Bueno, ya estamos aquí de nuevamente con ustedes, pues aquí ya llegamos a la casa de Eddie. ¿Estás nervioso, tío? Sí, nervioso. No se pongan nerviosos, hombre. Sí. No se pongan nerviosos. Tienes nerviosos. Las atuando a su buena regañada a Eddie. Ah, sí, tienes derecho. Vamos, vamos. No dije nada. Vamos, vamos, a ver si. Primeramente yo no. No sé, nada más. No pasa nada, dijo. No pasa nada, dijo el niño de TikTok. Las atuando a ti se sienten nerviosos. Sí, se sienten nerviosos. Sí, nerviosos. Ah, pero ya desde aquí no tengo. Todo el portón. Va, abra. Bueno, pues tío, ahí sí que a dar la cara, fue. Sí, a dar la cara. Tío, no están los carros. No. No hay nadie, tío. Está silencio. Está silencio. Está silencio, tío. Qué jodíate, tío. Véngase. Entra, ven para acá. No está, tío. Ya le confiamos en Dios. Salió. Sí, no. Porque cuando está solo el carro que él usa, está aquí todavía. Sí, el otro requisito. Porque el azul yoba se lo lleva. Ese mantiene el último. Ajá. Sí, no está. 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 Mala suerte. Sí, vale. ¿Al rato, tío, yo? Sí, puede. Digo yo, pues. Sí, puede. Usted no está bien. Ajá. Todo el su moto está ahí. Sí, bien, lo muerto. Sí, lo muerto. Sí, lo muerto. Sí, lo muerto. Sí, lo muerto. Pero ahí sí que lo bueno es que no creo que sea tan corazón malo es decir, no, tío. No creo. Sí, porque el tío no tenía valores ni de su guiso. Ah. Sí, creo algo de pena. No se estudió de cuando fue. Sí. Y a veces ya no da tiempo, pero a veces toma una decisión en la carrera y hace las cosas sin pensar, pues. Sí, pues. Lo acompañamos, pero no está ahí. No está. ¿No sirves? No. A ver. A ver. Pues por ahí le digo, tío. Está acá al rato, le van a rato. Te al rato viene, tío. Lo vimos a ver. ¿Qué va a hacer? Al rato, venimos a platicar con él. ¿Tipo? Mala suerte. Que le vas a dar trabajo. Mala suerte. Mala suerte que no está. Qué bien. Sí, sí, sí. Ya estaba lloviendo. Sí, ya, ya ha estado lloviendo. Ya ha estado lloviendo. Ay, Dios, porrazos de agua, tío. Ya creció el río como dos veces ya. ¿Creció el río? Sí, el de la Matío se regó. Ah. Y no supuse que... Que no mire que un señor falleció. No. No. Dice que ahí lleva pasando el agua de Coyolates. Él vio que el agua estaba chiquito todavía. Es que sí que lo engañó el río. Ah. Y lo pasó jalando la corriente. Ah, como este Coyolates es medio engañoso a ti. Sí. El de Coyolates. Y... Y lo estuvieron buscando. Ya lo cacharon, pero ya no estaba... Con vida ya. Ajá. Se hunde. Ah. Sí, se hunde. Porque él no sabía nadar si aún. Ajá. Ya estaba abuelito ya. El abuelito ya no puede nadar. Ya no. Llevaba leña, dice. ¿Qué van a hacer con la leña encima? Ya, pues eso ya no aguantan de esos de como uno. Hasta uno también logra perder la vida porque uno no sabe nadar. O ya viéndole el mero punto, pues uno se pone nervioso y ya. Sí. Ya pierdo el control. Sí, le gana el miedo a uno. Sí, cierto. Y ahí tiene sus matas de... Sí, tiene su arbolito. Su arbolito, ¿no? De limón. Limón ahí va. No es naranja. No es limón. No es limón. No. Sí, pues. Ahí sí que está bien pues tío. De todos modos, no está al rato que venga. Sí, al rato que venga y se habla con él. Hablan con ustedes. Sí, pues acompáñame otra vez más. Sí, porque como dice tío, tiene algo de nervio, es que da pena venir y pedirle otra vez trabajo y todo y sin despedirse. Ajá. Tiene tiempo de despedirse pues. Mira la carrera. La carrera. Pero lo bueno es que vino con buena salud y no tiene nada, no está malo pues. Eso es lo importante. Porque eso es lo vital para uno pues. Sí, es cierto. Y usted quiere dar un unchejón a la ceja. Sí, sí. Me caí. No sabes. ¿Es cicatriz? No. No. ¿No es cicatriz? No. Ah, usted lo hace. Ajá. Pero, ¿verdad que no tiene depilado toda la ceja? No. Si se lo depilara más chulo se viera. No, o sea, depilarse la ceja. Yo no me la depilé toda la vez, digamos de aquí cuando me hacen la línea. Ah, solo ahí nomás. Ajá. Para verlo a subirme atrás también. ¿Sabes? Misael. Ah, no. Su inicial. Depende. Sí. Si nunca tuviste tu inicial en tu cabeza, no tuviste infancia. Sí. Ahí sí que. ¿Dónde está la M? ¿Ahí está la M? ¿La M era? Sí, como que le patojo uno a ti. Ah, sí. De todo hace. De todo hace, hombre. ¿La M qué significa la palabra? ¿Misael? ¿Misael? Ah, Misael. Ah, qué nombre sí. Misael. Sí, uno de patojo hace un montón de cosas en tu cabeza. Ay, Dios. ¿Hasta él se hizo rayón esta vida? Mira, aquí la Z me hacía yo antes. La Z. Ah, la Z. Ah, la Z. Zorra decía ahí. Ah, Zorra. La Z es zorra. ¿Cómo? Zorro o zorra? Zorro. Zorro o zorra. 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 De todo. De todo. Y después madura uno. Zorro o zorra. Zorro o zorra. Zorro o zorra. Pero más de los hombres que hacen esas cosas en sus cabezas. Zorro o zorra. 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 De alguna agenda. ¿No ha perdido un compromiso o algún mandado así, ¿sabe? Usted puede gan pottery de otro grupo? Pero a veces están los los jóvenes también. A veces pueden haber etres. Y usted no habrá visto a la Ziza, mamá? No. No lo ha visto todavía. Ah. Sí, pues cuando se desaparegó no estaba. Usted no está. Ajá, o sea que él no ha visto dónde está Isa ni nada. Sí, pues. Porque sólo vio cuando estaban haciendo la casa. Eso sí lo vio el tío cuando estaban haciendo hoy y todo. Ahí sí lo vio, pero ya cuando se cruzó pues no. Ya no. Cuando pusieron el techo y todo eso. Ya no lo vio ya. Porque ahí estaba trabajando un subido aquí. Ahí estaba echando punta. Ajá. Y pues tía. Es un gusto que hayas rezado tío. Sí, sí. Así que uno aunque, aunque uno no está todo el tiempo, no hayas vivido todo el tiempo con esto, uno se encariña de una persona. Ah, sí. Se encariña pues. Sí, ¿verdad? Sí, se encariña uno por el, por el comportamiento pues de las personas. Así es como uno se va encariñando. Está bien. Sí. Porque yo creo que no es la suerte. Lo bueno es que regresó. Sí. Está con bien y todo. Se hubiera acostumbrado a que ya no estuviera con nosotros pero. Media vez esté bien pues. Ajá. Es lo más importante. Según lo mal es que no hay comunicación. Sí. Cuesta comunicar según. Sí, es cierto. Sí. Pero qué bueno. Y como usted es Facebook, ¿no tiene? No, no tengo. Sí, pues porque no está en la luna como es. Sí. Como no sabe leer también pues, por eso. Si uno no sabe leer por gusto. Ajá. Por gusto lo abre uno. Ajá. Sí. Le manda mensaje a la gente, solo me dice que dice saber. Sí, saber. A ver, al menos de que sea audio, sí, porque ahí lo puede reproducir. Audio, sí. Así hace una cuestión. Así hace una cuestión también que ella no sabe leer. Ajá. Solo. Solo. Solo algo, ¿no? No es de eso de escribir porque ella tampoco sabe. O llamar. Y ahí si ya uno habla bien, bien personal, ya todo. Ya dice bien uno, bien directo, pues, lo que. En cambio hay mensaje, pero uno no sabe. Sí. ¿Cuál no tiene que hacer nada? Tampoco hay espera. Yo sí tengo. Fue. Ah, tiene fe. Sin saber leer nada. Si tú no lees. Pues sí, porque uno no sabe. Sí. Porque uno no sabe. Sí. Igual mi papá no sabe leer, pero tiene su Facebook. Tiene su WhatsApp. Es que a veces uno quiere ver fotos o videos. Ahí un mes se mete uno. Ajá. No es necesario entrar y mensajear, no. Pues foto, foto en misa o algo. Ya. Sí, va. Pues entonces, tuvo mala suerte el tío porque no está Eddy, pero tal vez ya más tarde va a bastar aquí, entonces vamos a acompañarlo siempre ahí. Sí. Bueno, nos despedimos. Adiós.